Esta es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Usted podrá escucharla este sábado 24 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Nacional, como parte de las celebraciones del aniversario número 73 de la UCR. En esta ocasión especial, la orquesta tocará un repertorio de obras del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. No habría mejor cosa que tocar Mozart. A todo el mundo le gusta y estamos hablando del genio de los genios y yo creo que es muy apropiado, ¿para qué? Para celebrar nuestra alma mater, que está en lo mejor. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica está compuesta por músicos profesionales y estudiantes avanzados de la Escuela de Artes Musicales. En el concierto de este sábado, la orquesta contará con 45 músicos. Además, tendrá la participación solista de Mario Mora en el corno y Manuel Matarrita en el piano. Considero que es un honor poder ser parte de este concierto, no solo de la organización, sino poder tocar también en este concierto, desde el punto de vista que es la primera vez que experimento un aniversario como director de la escuela. La Orquesta Sinfónica de la UCR nació en el 2009 como una ventana de profesionalización para músicos jóvenes, además de tener como objetivo el enriquecimiento del medio musical costarricense. Recuerde que el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica será este sábado 24 de agosto en el Teatro Nacional. La entrada es completamente gratuita. Los estudiantes universitarios pueden recoger sus boletos en las oficinas de la ODI y el público general puede llegar a la boletería del teatro a partir de las 6 y 30 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.